Decíamos que estábamos por hablar de la Mole Moli. La Mole Moli está en problemas y ha recibido una nueva denuncia. Mati, contanos un poco la situación, por favor. Tenemos que hablar de lo nuevo que mete en el ojo la tormenta a la Mole Moli. Todos sabemos que la Mole tiene dos denuncias ya. Una de la negra, su ex mujer, y otra de Alejandra, testigo y amiga de la negra. Estas dos denuncias ya lo ponen en el banquillo de los acusados a la Mole Moli. Pero en el día de ayer, y con denuncia en mano, quien apareció en escena es Abigail. ¿Quién es Abigail? Abigail es amiga de Alejandra. Ella estaba caminando en la cuadra donde vive Alejandra, con el hijo menor de Alejandra, cuando de golpe, según esta denuncia que ya está presentada, fue sorprendida por una camioneta Amarok. Una camioneta Amarok que se les vino encima. Imagínate a Abigail, amiga de Alejandra, que fue la segunda denunciante de la Mole, caminando con el hijo menor de Alejandra, cuando una camioneta gigante, como es el Amarok, se te viene encima, y vos pensás, me quieren robar, me quieren asustar o me quieren matar. ¿Quién manejaba esa camioneta según las palabras de Abigail, la denunciante? La Mole Moli. ¿Qué les dijo la Mole Moli? Según la denuncia, cuando les tiró la camioneta encima, son unos bastardos. Las palabras de la Mole Moli, según esta nueva denuncia presentada en el día de ayer en exclusiva, acá en la tarde, estamos narrando lo nuevo, que nuevamente lo pone en una situación muy comprometida a la Mole Moli, que ahora tiene que defenderse también de esta nueva denuncia por una amenaza con su camioneta hacia la persona de Abigail y la hija menor de Alejandra. El hijo menor de Alejandra. Otra cosa que te sumo, ¿dónde fue este episodio? ¿Dónde? A menos de 100 metros de la casa de Alejandra. Y Alejandra tenía una perimetral contra la Mole Moli. Ah, o sea que además rompió la perimetral. Abría también roto la perimetral, si esta situación se termina por comprobar. Bueno, tenemos justamente en comunicación telefónica a María. María es la hija de Alejandra Viviana Pereira, que es víctima de la Mole Moli. La tenemos en comunicación. María, ¿estás ahí? ¿Dónde está ahí? Hola María, ¿cómo te va? Bienvenida a la tarde, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Alejandra también me llamo. María Alejandra. María Alejandra, hija de Alejandra Viviana Pereira. Bueno, perfecto. María Alejandra, muchas gracias por aceptar esta comunicación. Sabemos que es la primera vez que hablas en un medio público. Y bueno, contanos por favor qué fue lo que pasó en el día de ayer, si estás al tanto. Contanos por favor lo que vos sabés. Sí, mira, yo en realidad jamás tuve ninguna comunicación telefónica, porque en realidad dejamos a proceder a Mariana Molta, que es una causa. Pero ya esto ya como que llegó a un momento extremo. Esta causa se lleva del 2019 al 2023. Sí. Y ya lo que solo pasará ayer, ya es gravísimo, porque está mi hermanita. Tiene nueve años, está acompañada de Abigail y de Argen. Sí. Ya esto como que... Ya pasó todos los límites. Exactamente. ¿Cómo nos podés decir de qué situaciones vos fuiste testigo, María Alejandra? Bueno, en la primera causa resulta cuando la señora de Fabio, la Moli Moli, porque yo no voy a decir negrita. Sí. Ella, en la primera circunstancia que lo denuncia a él, cuando fue a pedir en busca de ayuda, ella logró llegar a mi domicilio. Yo vivo acá en la ciudad de Pilar. En ese entonces, ella se hizo presente y yo vi su estado de cómo estaba. ¿Y cómo estaba? Con temor, golpeada. Sí.